Aquí el gol de la victoria, muy buenas tardes. Penal a favor de Peñarol, penal a favor de Peñarol, estaba al lado Tejera, penal a favor de Peñarol, cayeron dos hombres de la mano de Carrizo, nació la recuperación futbolística de media cancha hacia arriba del equipo carbonero. Se mantuvo, algunos piques el futbolista de la Quintana, se mantuvo, la enteriza el futbolista Ieray, se marcan cinco minutos de cuento en Jardines, faltan cinco, recuperación, tiro penal que va a tomar Peñarol, verdad. Marcó decidido y estaba de frente a la jugada, Gustavo Tejera, cuando hay lío ahora. Entre Conde y Musto, creo que Musto fue a buscar a alguien, y Conde le pide calma, clima picante, clima revisido, dispone un penal el club atlético Peñarol, da de seguro barra. Seguro, como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Con entreveros en el área, primero el Canario, después Ventancur, cae el jugador de Peñarol, la verdad, muchas piernas, la decisión de Tejera, hay que ver justamente la posición del árbitro para advertir de que estaba de frente a la jugada. Pero, sinceramente, un embrollo terrible dentro del área y la chance para el Carbonero. Vamos a ver si trata, Conde, tira algún líquido de la tribuna, creo que el penal lo va a tomar de entacurcia, de entamóvil, escucho. Bueno, Conde y Álvarez Martínez, ahí un entradicho particular cerca de la tribuna, la gente juega su partido, muy caldeado el ambiente dentro del área, eh. Tiro penal todavía no se toma, las alternativas lamentarias para que sea con prudencia, con calma y con colocación de vida de los jugadores. La ejecución del tiro penal, ahora reclama Musto, está enravecido, penal a favor del conjunto de Peñarol. Ya quemamos, 50 segundos de los 5 minutos, terminado como descuento. Por árbitro partió Gustavo Tejera, secundado esta tarde por trinidad. Y el señor Matías Rodríguez, tiro libre, penal, hubo un borbollón enorme, el árbitro bien ubicado, partió la pena víctima. Vamos a ver, Polaco, que vino con Matías ahí en estudio, ¿fue penal o no? Para mí, sí, hay una mano de un defensa de Anoviano. Perfecto, gracias. Pidió la pelota Ventancur, pidió la pelota Ventancur, tiro libre, que va a ser el número 11 del club atlético Peñarol. Lo nuevo de Oviopática Hanneman para las articulaciones con máximo poder antiinflamatorio, máximo poder calvante y máximo poder preventivo. Apitoxida potente con uña de gato y curcumina. Oviopática Hanneman, convención 1436. Tremenda responsabilidad para el futbolista Ventancur. Estando Gargano, estando Musto en la campo de juego, estando Álvarez Martínez. No sé, es una tremenda responsabilidad para Ventancur, que fue muy firme, fue muy convencido a tomar la pelota. Demoró el futbolista Conde, vamos a ver. Tiro penal, sancionado por el juez del partido. Esta radio oriental con ganas protegidas del continente americano. La Copa Uruguaya, rojo vivo, están 0 a 0. Bate palma Conde, que va corriendo de un lado al otro, sobre la goal line. Va a autorizar el árbitro a Tejera. Protestó enérgicamente el equipo albiano. Ahí estaba Ventancur, mano de esa cintura. A cuatro metros de la pelota, están empatando a 0 a 0. Tiro, enorme expectativa en Jardines, enorme expectativa en la capital, enorme expectativa en todo el país. Me imagino la emoción, la expectativa de los hinchas uruguayos que nos siguen bien Terné. También de los anubianos, esperando que Conde detenga el penal. Creo que va gente sobre el tejido, en situación totalmente antirredamentaria. Se demora el penal a favor de Peñarol. Incorporar nuevos socios es un gran desafío en el Hospital Evangélico. Estamos preparados para recibir las líneas exclusivas de atención. 0-810-83, 0-810-84. Un bulimar, Valle de Ordoña, 27-75. Pinturas Crisoles, 30 años fabricando pinturas en agua. Esmalte sintético sin texturas. Conocen todos nuestros productos en crisoles.com.uy. Pinturas Crisoles, apostando al trabajo uruguayo. Faltan exactamente dos minutos para terminar. El tiempo de recuperación marcado por el juez que fueron cinco minutos. Toma distancia, no más de cuatro metros, cuatro metros y medio. Repetimos que pidió el penal Ventancur. Esta es Radio Oriental con Canal Protegido del continente americano. El asazo TV, la radio al fútbol. Se adelanta el muchacho de Anubio. Retira un proyectil. Todo con calvideo. Todo con demora. Esta es una asamblea general no representativa. Realmente es tremendo todo. Vamos a ver. Peñarol por la victoria. Conde quiso dos, tres tapadas monumentales. Va por la tercera o por la cuarta. Autoriza árbitro Tejera. Entra Ventancur de derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Como Combrón que jurando cacheteo de derecha. Gran potencia el disparo de Ventancur. Y en el tiempo a millonar. Cuando hinchas carboneros van sobre el tejido. Cuando hinchas derriano van también sobre el tejido. Con gol de Ventancur. Que tiró con una fiereza enorme. En lo de cuento. Penal por mano. Tejera que estaba bien ubicado. Los compañeros de estudio. No dicen que el penal estuvo bien sancionado. Remató con forma realmente potente jerárquica Ventancur. Que ahora se está hidratando. Pasó a ganar Peñarol. Se puede quedar con tres puntos de oro. El ingreso del argentino Carrillo. Y con la presencia de Álvarez Martínez. Peñarol mostraba otra fisonomía. El merecimiento está. Es justo. Peñarol fue más que Danubio. Que apostaba al contraataque. Esteban Conde había sido figura consular. Para sostener el cero. Y de penal. Al igual que en el clásico. Consigue la victoria Peñarol. Fundamental en su aspiración de crecer. En la tabla de la apertura. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Fue el relato de Máximo Doñi. Doñi la doce. Para crecer.